¡Hola ya en casita! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Reina Cruz. Maestra, bienvenida. Muchas gracias. Es un placer como siempre estar aquí con ustedes. Igualmente, maestra. Raulito, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos. Hola, maestra. Hola, Raulito. Muy bien. ¿Me puedes ayudar con mi cubrebocas, por favor? Claro que sí. Con mucho gusto. Gracias. Aquí lo voy a poner. Perfecto. De nada. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna de cuarto grado. ¿Están listos? ¡Listos! ¡Comenzamos! El día de hoy, revisaremos el mensaje que tienen los refranes e identificaremos las figuras literarias como la metáfora, la rima, alegoría y juego de palabras. Muy bien. Corran, corran todos y traigan a sus abuelitos, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, para que nos cuenten qué refranes conocen y podamos comentarlos y tomarlos de ejemplo para identificar estas figuras literarias y sus mensajes. ¿Qué les parece? Muy buena idea, Más, que me gusta. Suena interesante, ¿no? Sí. Pues comencemos. Bien. ¿Ustedes recuerdan qué son los refranes? Sí, sí, sí. Lo vimos en las clases pasadas. Los refranes son frases cortitas que nos dejan un aprendizaje o un consejo. Ajá. Se dicen de forma muy creativa. Así es, Raulito. Los refranes son dichos populares que nacen de la experiencia de las personas y que utilizamos para transmitir una enseñanza, un mensaje o un consejo sobre la vida cotidiana. Al ser de corta extensión, son fáciles de memorizar. Ajá. Vamos a ver en la página 49 de nuestro libro de texto de español de cuarto grado, 2014. Ahí encontraremos algunos refranes que nos servirán de ejemplo. Así es. Miren, por ejemplo, dice, quien mucho abarca, poco aprieta. ¿Eso ya habíamos hecho alguna mención? Sí. Sí, ¿verdad? Cuando relacionamos los significados. Cuando relacionamos, exactamente. Entonces, ¿qué nos quería decir este refrán? Que, bueno, quien intenta hacer muchas cosas a la vez, pues al final no puede hacer ni siquiera una. Así es. Muy bien. Vamos con otro ejemplo de la línea, de la página del libro que dice, con dinero baila el perro. Ajá. Nos hacía referencia de que a veces el dinero motiva a las personas a hacer ciertas cosas, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Otro ejemplo que viene en el libro de texto sería, al buen entendedor, pocas palabras. ¿Recuerdas el significado, Raulito? Sí, que a veces no es necesario explicar tanto si alguien ya entendió. Exacto. Muy bien. Muy bien. Otro ejemplo sería, el que siembra vientos cosecha tempestades. Ajá. Ese fue el que más te gustó, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, me gustó porque es un buen consejo para hacer las cosas bien y que después todo sea bueno y que eso nos regrese. Así es. Entonces, otro de los refranes sería, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Ajá. ¿Qué nos hacía referencia a este refrán? Pues, a que, a que, a que, a que a veces hay que hacer cosas que, ay, no me acuerdo. Con su calma, con tiempo, ¿no? Así es. Que no puede acelerarnos, quiere decir que entonces nos va a salir mejor. Todo en su momento, con calma. Así es. La tenías, Raulito, muy bien. El siguiente sería, Obediencia y paciencia son la mejor ciencia. Ese refrán no lo habíamos analizado, pero ¿qué creen que signifique? ¿Cuál sería su significado? Obediencia y paciencia son la mejor ciencia. Que si tomamos las cosas con calma y las hacemos de manera correcta, entonces creo que podemos llegar a un mejor resultado o a nuestro objetivo, ¿no? Así es. Así es. También tiene referencia a las reglas que debemos de seguir. Con paciencia, ¿verdad? Todo tiene incluso un procedimiento que seguir. Entonces, con paciencia y con obediencia llegamos, bueno, sería la mejor ciencia, ¿verdad? Muy bien. Otro de los refranes que vienen en el libro dice, Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Que era, fue de nuestro primer refrán que analizamos, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Qué quería decir ese, Raulito? Pues que hay que estar muy vivos y despiertos y abusados. Eso, así, porque si no te vas quedando atrás, ¿verdad? Vas atrás de los demás. Muy bien. Los refranes, si se dan cuenta, también señalan un orden lógico. En su estructura, pues mencionan una causa y su consecuencia. Ajá. Ajá, exactamente. Por ejemplo, Quien mucho abarca, poco aprieta. Ajá. Entonces, la causa sería quien mucho abarca y la consecuencia sería poco aprieta. ¿Cuál creen que sería el mensaje del refrán enunciado, maestra? Además de esta estructura de causa y efecto, la forma de que se construye el refrán hace uso de figuras literarias como son la metáfora, la rima, la alegoría y el juego de palabras. ¿Nos ayudan a leerlas? Claro que sí. ¿Yo puedo leer la metáfora? Claro que sí. Muy bien, veamos la presentación. Muy bien. La metáfora dice Transfiere las cualidades de un objeto a otro. Como, por ejemplo, Candil de la calle, oscuridad de su casa. Muy bien. El candil tiene la propiedad de iluminar, pero en el refrán se refiere a la gente que es muy acomedida en la calle, con los extraños, ¿verdad? Y poco colaborativa en la casa, con la familia. Ah, muy bien. ¿Cuál creen que sería el mensaje de este refrán? Ah, pues, así como somos amables en la calle con las demás personas, también deberíamos de hacerlo en nuestra propia casa, con nuestros papás y hermanos. Así es. Y no portarnos amables con otros que no conocemos y en la casa ser groseros o tratarnos mal entre nosotros, ¿verdad? Claro. Así es, muy bien. Maestra, ¿puedo leer yo la analogía? Claro que sí. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, y la analogía dice, comparar una situación con otra. Ejemplo, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Ajá. Al sentarse bajo la sombra de un árbol, frondoso, en efecto, se obtiene una buena sombra. Pero este refrán compara esa situación con quienes conviven con personas positivas y que, por lo tanto, les pueden transmitir su bienestar. Es decir, están bien protegidas y eso les refleja a ellos también un bienestar, ¿verdad? Ahora, ¿cuál creen que sería el mensaje de este refrán? Ah, pues, ¿cómo iba el refrán, maestra? Al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Ah, pues, que hay que acercarse a las personas correctas. Así es, ¿no? Si vemos que esa persona nos puede proporcionar un bienestar o nos puede aportar cosas positivas, entonces podemos acercarnos a ese árbol que nos va a dar bienestar. Pero al revés, también podemos alejarnos de las personas que nos pueden hacer algún daño o que son negativas y mala influencia para nosotros. Me gusta mucho ese refrán también. Muy bien. Me gusta. Ahora, ¿podemos ver un ejemplo de rima? Claro que sí. Muy bien. Y la rima dice que es la repetición de sonidos al final de los versos. Como, por ejemplo, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Muy bien, Raulito. Aquí las rimas se pueden observar en las terminaciones de la repetición de la rima, ¿verdad? Recuerda que la rima va al final de cada verso. ¿Cuál era la rima que teníamos en este verso? El muerto al pozo y el vivo al gozo. ¿Cuáles son las palabras que riman? Pozo y gozo. Perfecto. ¿Y cuál sería nuestro mensaje que nos deja este refrán? Que el vivo, bueno, lo que está perdido, digamos, lo que está mal, lo dejamos a un lado y mejor disfrutamos lo que estamos haciendo ahorita. O lo que estamos en el momento. Así es. Yo lo quiero entender así. Puede ser. Lo malo lo dejamos y lo bueno lo disfrutamos. Ok. ¿Tienes alguna otra idea, Raulito? O que cada quien con su cara, ¿cuál? Ese ya sería otro refrán, ¿verdad, Raulito? Ah, bueno, también. Y ese también es muy bueno. Ok. Y, bueno, por último, veamos el juego de palabras. Ajá. Y, bueno, el juego de palabras es cuando se utiliza recursos como el doble significado que tiene una palabra o su reiteración. Por ejemplo, el que parte y comparte se queda con la mejor parte. Así es. Aquí observamos tres palabras con la misma terminación, ¿verdad? Ajá. Parte y comparte se queda con la mejor parte. Ah. Ah. Ajá. ¿Y qué querrá darnos a entender este refrán? ¿Cuál será su significado? Ya entendí, maestra, por qué mi mamá cuando partimos el pastel nos dice, cuando es nuestro cumpleaños y yo parto mi pastel, me dice, tú te quedas primero con el pedazo más grande porque tú lo partiste. ¿Algo así? Sí, ¿verdad? Es lo que usamos todas las mamás. Dicemos, este pedazo es más grande para mí porque yo lo partí. Y lo compartí. Muy bien. Pero bueno, hace mención a que cuando nosotros repartimos lo que nosotros tenemos, podemos tener una mayor ganancia y no necesariamente más pastel, sino con los beneficios que nosotros damos hacia los demás. Me gusta. Me gusta. Y el doble significado, maestra, es como la acción de dividir en partes y como una porción de todo, ¿no? Así es. Ajá. El doble significado de la palabra parte como acción de dividir en partes y como una porción de todo. Así es. Muy bien, Juan Carlos. Muy bien, maestra. Perfecto. Sí, porque están hablando de parte y parte y parte, pero una parte es dividir y luego dice la palabra comparte y luego dice mucho parte. También habla de la parte que es una porción del todo. Y bueno, pues ya nos estábamos haciendo bolas, ¿verdad, Roblito? Un poquito. Así es, muy bien. Así es, muy bien. Muy bien. Bueno, pues nos quieren ayudar con la siguiente analogía. Sí. Claro que sí, maestra. Después sigue reiteración. Ajá. Es la reiteración del mismo, ¿verdad? Cuando reiteramos la palabra en todo el refrán. Ok. Ah, muy bien. Maestra, creo que esta información también la podríamos encontrar en nuestro libro de texto, ¿verdad? Así es. Español, de cuarto grado. Sí, que se encuentra disponible también en el repertorio digital histórico, bueno, de la página conaliteg.gov.mx, que bueno, es en la página 50 y 51. Así es. Más adelante abordaremos otros elementos que se pueden identificar en los refranes. Por lo tanto, sigue explorando con tus conocidos otros tantos refranes, ya que nos serán de utilidad para las próximas clases. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna de cuarto grado. ¿Están listos? ¡Listos! ¡Comenzamos! El día de hoy, revisaremos el mensaje que tienen los refranes e identificaremos las figuras literarias, como la metáfora, la rima, alegoría y juego de palabras. Ajá. Muy bien. Corran, corran todos y traigan a sus abuelitos, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, para que nos cuenten qué refranes conocen y podamos comentarlos y tomarlos de ejemplo para identificar estas figuras literarias y sus mensajes. ¿Qué les parece? Muy buena idea, Más, que me gusta. Suena interesante, ¿no? Sí. Pues comencemos. Bien. ¿Ustedes recuerdan qué son los refranes? Sí, sí, sí. Lo vimos en las clases pasadas. Los refranes son frases cortitas que nos dejan un aprendizaje o un consejo. Ajá. Se dicen de forma muy creativa. Así es, Raulito. Los refranes son dichos populares que nacen de la experiencia de las personas y que utilizamos para transmitir una enseñanza, un mensaje o un consejo sobre la vida cotidiana. Al ser de corta extensión, son fáciles de memorizar. Vamos a ver en la página 49 de nuestro libro de texto de español de cuarto grado, 2014. Ahí encontraremos algunos refranes que nos servirán de ejemplo. Así es. Miren, por ejemplo, dice Quien mucho abarca, poco aprieta. ¿Eso ya habíamos hecho alguna mención? Sí. Sí, ¿verdad? Cuando relacionamos los significados. Cuando relacionamos, exactamente. Entonces, ¿qué nos quería decir este refrán? Que, bueno, quien intenta hacer muchas cosas a la vez, pues al final no puede hacer ni siquiera una. Así es. Muy bien. Vamos con otro ejemplo de la página del libro que dice Con dinero baila el perro. Nos hacía referencia de que a veces el dinero motiva a las personas a hacer ciertas cosas, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Otro ejemplo que viene en el libro de texto sería Al buen entendedor, pocas palabras. ¿Recuerdas el significado, Raulito? Sí, que a veces no es necesario explicar tanto si alguien ya entendió Exacto. Muy bien. Muy bien. Otro ejemplo sería El que siembra vientos cosecha tempestades. Ajá, ese fue el que más te gustó, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, me gustó porque es un buen consejo para hacer las cosas bien y que después todo sea bueno y que eso nos regrese. Así es. Otro de los refranes sería No por mucho madrugar, amanece más temprano. ¿Qué nos hacía referencia a este refrán? Bueno, pues, a que, a que, a que, a que, a que a veces hay que hacer cosas que, ay, no me acuerdo. Con su calma, con tiempo, ¿no? Así es. Que no puede acelerarnos, quiere decir que entonces nos va a salir mejor. Exacto. Todo en su momento, con calma. Así es. La tenías, Raulito, muy bien. El siguiente sería Ese refrán no lo habíamos analizado, pero ¿qué creen que signifique? ¿Cuál sería su significado? Obediencia y paciencia son la mejor ciencia. Que si tomamos las cosas con calma y las hacemos de manera correcta, entonces creo que podemos llegar a un mejor resultado o a nuestro objetivo, ¿no? Así es. Así es. También tiene referencia a las reglas que debemos de seguir. Con paciencia, ¿verdad? Todo tiene incluso un procedimiento que seguir. Entonces, con paciencia y con obediencia, digamos, bueno, sería la mejor ciencia, ¿verdad? Muy bien. Otro de los refranes que vienen en el libro dice Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Que era, fue de nuestro primer refrán que analizamos, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Qué quería decir ese, Raulito? Pues que hay que estar muy vivos y despiertos y abusados. Eso. Porque si no te vas quedando atrás, ¿verdad? Vas atrás de los demás. Muy bien. Los refranes, si se dan cuenta, también señalan un orden lógico. En su estructura, pues, mencionan una causa y su consecuencia. Ajá. Exactamente. Por ejemplo, quien mucho abarca, poco aprieta. Ajá. Entonces, la causa sería quien mucho abarca y la consecuencia sería poco aprieta. ¿Cuál creen que sería el mensaje del refrán enunciado, maestra? Además de esta estructura de causa y efecto, la forma de que se construye el refrán hace uso de figuras literarias como son la metáfora, la rima, la alegoría y el juego de palabras. ¿Nos ayudan a leerlas? Claro que sí. Yo puedo leer la metáfora. Claro que sí. Muy bien. Veamos la presentación. Muy bien. La metáfora dice, transfiere las cualidades de un objeto a otro, como por ejemplo, candil de la calle, oscuridad de su casa. Muy bien. El candil tiene la propiedad de iluminar, pero en el refrán se refiere a la gente que es muy acomedida en la calle, con los extraños, ¿verdad? Y poco colaborativa en la casa, con la familia. Ah, muy bien. ¿Cuál creen que sería el mensaje de este refrán? Ah, pues, así como somos amables en la calle con las demás personas, también deberíamos de hacerlo en nuestra propia casa con nuestros papás y hermanos. Así es. Y todos. Tienes razón. No portarnos amables con otros que no conocemos y en la casa ser groseros o tratarnos mal entre nosotros, ¿verdad? Claro. Así es, muy bien. Maestra, ¿puedo leer yo la analogía? Claro que sí. Ay, perfecto. Muy bien. Bueno, la analogía dice, comparar una situación con otra. Ejemplo, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Al sentarse bajo la sombra de un árbol frondoso, en efecto, se obtiene una buena sombra. Pero este refrán compara esa situación con quienes conviven con personas positivas y que, por lo tanto, les pueden transmitir su bienestar. Es decir, están bien protegidas y eso les refleja a ellos también un bienestar, ¿verdad? Ahora, ¿cuál creen que sería el mensaje de este refrán? Ah, pues, ¿cómo iba el refrán, maestra? Al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Ah, pues que hay que acercarse a las personas correctas. Así es, ¿no? Si vemos que esa persona nos puede proporcionar un bienestar o nos puede aportar cosas positivas, entonces podemos acercarnos a ese árbol que nos va a dar bienestar. Pero al revés, también podemos alejarnos de las personas que nos pueden hacer algún daño o que son negativas y mala influencia para nosotros. Me gusta mucho ese refrán también. Muy bien. Me gusta. Ahora, ¿podemos ver un ejemplo de rima? Claro que sí. Muy bien. Y la rima dice que es la repetición de sonidos al final de los versos. Como, por ejemplo, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Muy bien, Raulito. Aquí las rimas se pueden observar en las terminaciones de la repetición de la rima, ¿verdad? Recuerda que la rima va al final de cada verso. ¿Cuál era la rima que teníamos en este verso? El muerto al pozo y el vivo al gozo. ¿Cuáles son las palabras que riman? Pozo y gozo. Perfecto. ¿Y cuál sería nuestro mensaje que nos deja este refrán? Que el vivo, bueno, lo que está perdido, digamos, lo que está mal, lo dejamos a un lado y mejor disfrutamos lo que estamos haciendo ahorita. O lo que estamos en el momento. Así es. Yo lo quiero entender así. Puede ser. Lo malo lo dejamos y lo bueno lo disfrutamos. Ok. ¿Tienes alguna otra idea, Raulito? O que cada quien con su cara, ¿cuál? Ese ya sería otro refrán, ¿verdad, Raulito? Ah, bueno, también. Y ese también es muy bueno. Ok. Y, bueno, por último, veamos el juego de palabras. Ajá. Y, bueno, el juego de palabras es cuando se utiliza recursos como el doble significado que tiene una palabra o su reiteración. Por ejemplo, el que parte y comparte se queda con la mejor parte. Así es. Aquí observamos tres palabras con la misma terminación, ¿verdad? Ajá. Parte y comparte se queda con la mejor parte. Ah. Ah, claro. ¿Y qué querrá darnos a entender este refrán? ¿Cuál será su significado? Ya entendí, maestra, por qué mi mamá cuando partimos el pastel nos dice, cuando es nuestro cumpleaños y yo parto mi pastel, me dice, tú te quedas primero con el pedazo más grande porque tú lo partiste. ¿Algo así? Sí, ¿verdad? Es lo que usamos todas las mamás. Y además decimos, este pedazo es más grande para mí porque yo lo partí y lo compartí. Muy bien. Pero bueno, hace mención a que cuando nosotros repartimos lo que nosotros tenemos, podemos tener una mayor ganancia. Y no necesariamente más pastel, sino que los beneficios que nosotros damos hacia los demás. Me gusta. Me gusta. Y el doble significado, maestra, es como la acción de dividir en partes y como una porción de todo, ¿no? Así es. Ajá. El doble significado de la palabra parte como acción de dividir en partes y como una porción de todo. Así es. Muy bien, Juan Carlos. Muy bien, maestra. Perfecto. Sí, porque están hablando de parte y parte y parte, pero una parte es dividir y luego dice la palabra comparte y luego, pues, dice mucho parte. También habla de la parte que es una porción del todo. Ajá. Y bueno, pues ya nos estábamos haciendo bolas, ¿verdad, Roblito? Un poquito. Ya estamos haciendo un trabalenguas. Así es. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues, ¿nos quieren ayudar con la siguiente analogía? Sí. Claro que sí, maestra. Después sigue reiteración. Ajá. Es la reiteración del mismo, ¿verdad? Cuando reiteramos la palabra en todo el refrán. Ok. Muy bien. Maestra, creo que esta información también la podríamos encontrar en nuestro libro de texto, ¿verdad? Así es. El de español de cuarto grado. Sí, que se encuentra disponible también en el repertorio digital histórico, bueno, de la página conaliteg.gov.mx, que bueno, es en la página 50 y 51. Así es. Más adelante abordaremos otros elementos que se pueden identificar en los refranes. Por lo tanto, sigue explorando con tus conocidos otros tantos refranes, ya que nos serán de utilidad para las próximas clases. ¿Vale? Pues ya, vámonos. Maestra Reina, muchísimas gracias. Rablito, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy. ¿Al buen entendedor? Por hoy hemos terminado con Lengua Materna de Cuarto Grado de Primaria. A continuación, inglés. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. ¡Suscríbete al canal! Si necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx ¡Adiós! ¡Hasta luego! Atención, 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 a continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Cuando era pequeña, creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo al espacio y todo lo que aún había por tesorio. Y aunque en Casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía, creo que sería buena idea que seas maestra. Y mi papá le contestaba, creo que es más seguro que seas dentista. Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar. Los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar. ¡Gracias!